La melodía de mis canciones Y melodía de mi región Soy vallenato de un pueblo rico La melodía de mis canciones Yo se la traigo de un paraíso Me pongo letra en español Y melodía de mi región Soy vallenato de un pueblo rico Que tiene la luz del sol Y de la luna tiene el amor Y de la tierra tiene el calor Y de los cielos los luceritos Que tiene la luz del sol Y de la luna tiene el amor Y de la tierra tiene el calor Y de los cielos los luceritos Linda melodía Tiene mi disco Linda melodía Pero que rico Linda melodía Tiene mi disco Linda melodía Pero que rico Profundizo con estos versos Para que duren eternidades Me profundizo en la poesía Para que duren muchos días Allá en la tierra del manzanare Me profundizo con estos versos Para que duren eternidades Me profundizo en la poesía Para que duren muchos días Allá en la tierra del manzanare Que tiene la luz del sol Y de la luna tiene el amor Y de la luna tiene el amor Y de la tierra tiene el calor Y de la tierra tiene el calor Y de los cielos los luceritos Que tiene la luz del sol Y de la luna tiene el amor Y de la tierra tiene el calor Y de los cielos los luceritos Linda melodía Tiene mi disco Linda melodía Pero que rico Linda melodía Tiene mi disco Linda melodía Pero que rico Gracias por ver el video